Estoy atentos a los grupos que están saliendo con voluntad de mucha atención a las obras, a su mensaje, a la música. Esto, este es el que va a ser el orgullo del Ecuador. Así es, no se olviden, así que esta tarde tenemos premios para todas las personas que están aquí presentes, estando atentos a cada uno de los que han rondo las danzas y aquí la música. No se olviden que hemos sido enoficiados por la casa de la cultura del núcleo Santo Domingo y la comunidad piteica. Pedimos por favor también que sopecamos nuestros salarios. Si conseguimos algo, por favor, depositarlos en los tachos de basura. Y a los compañeros, a los amigos que están vendiendo, a los espectadores informales, les queremos pedir que, por favor, hagan sus ventas cuando no se estén remuniendo. Y a las obras de campo que nada más. Porque molestan un poco al público y también a lo que es las personas que están haciendo su acto o su rutina. Si no se olviden que esta tarde seguiremos celebrando. Usted, señora, que se encuentra viéndonos aquí a los de su ventana, acérquese esta tarde. Usted, niño, caballero, los que están en el puente, acérquese esta tarde a celebrar lo mejor del arte y la cultura. ¡Venga un momento, televisa!